José Gómez José Gómez, ¿quién es? ¿Tampoco está? Al 8, Manuel Al 7, Pelos Al 10, Pedro Y al 5, José Gómez Esto es un puto carrio que te caga Ya decía yo que me había tocado huelcar ¡Vaya carrio! ¿A qué coño habré hablado? Le acabo de decir al angelito Un poquito más rojo Mirad que le dije al angelito El K7 es un puto carrio ¿Sí o qué? ¿No te gusta? Dime Es que es malo, malo Un poco malo Le vamos poniendo al cinturón Luego la puta dice El K7 es un carrio Y mira, toma Bueno, para afinar ya no te saces ¿Qué tal le ha ido? Creo que ha hecho el carrio Sí, porque es muy malo Pues lo que ha dicho antes A ver, eh Se lo vienen a hacer todos Pero estamos un ratito aquí Y ahora vamos poniendo ¿Quién es el primero? Eh, aquellos dos son los primeros Segundo ¿No me dan de aquí? ¿Eh? ¿No me dan de aquí? ¿No me dan de aquí? ¿No me dan de aquí? ¿Postero? ¿Eh? ¿Postero? Que la salida de la bandera A ver, a ver La salida de la bandera ¿Cuál es? ¿Quieres que la salida de la bandera? ¿Quieres que la salida de la bandera? ¿Quieres que la salida? Si, si ¿No me dan de aquí? No me dan de aquí No me dan de aquí Empeza a salir allí ¡A ver! ¡Eso es el otro hermano de la bandera! ¡Eso es el otro hermano! ¡Eso es el otro hermano! ¡Eso es el otro hermano! ¿Y ese? ¿Y ese se queda libre? ¿Dale el primero de aquí? ¿La salida va a bandera? ¿Aquí? ¿Huyo? ¿Bandera? 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 ¡Bandera! ¿Y ese? ¿Fuerza? ¡Vamos a la vez! ¡Esta va a todo buena! ¡Aquí está! ¡Esta! 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 ¡Aquí está! ¡Esta, lucho! Más gente que está ahí, ya no estaba ahora Nunca iba a buscar el barco de dulu ¿No está mal? No se mal Ya no puedo estar conmigo ¿Ya está mal? Más gente que está ¡Suscríbete al canal! 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 Fernando, no los pares